Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, retos de los jóvenes profesionales en el mercado laboral. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damaris Melgar, soy estudiante de Administración de Empresa del octavo semestre y ahorita estoy realizando una pacientía en el área de recursos humanos de la comunidad andina. Ahora tengo el gusto de que me acompañe el licenciado Marco Antonio, que es docente de Administración de Empresas de la sede del Alto de Unifranco. ¿Cómo está, licenciado? Buenas. Muy buenas tardes, el gusto es mío, Damaris. Bueno, somos de sedes distintas, pero es muy interesante unirnos a través de los medios digitales, ¿no? que nos acercan bastante y particularmente conocerles es un gusto. Muchísimas gracias, es un honor. Gracias, licenciado, igualmente. Licenciado, ¿usted cree que existe una brecha entre la formación que nosotros recibimos en la universidad y los requerimientos que las empresas piden al momento de contratar? Yo puedo hablarle en la educación tradicional que yo he recibido, ¿no? Hace 20 años, ¿sí? En la educación tradicional que yo he recibido, realmente he llegado a la fuente laboral con, sí, el conocimiento académico, pero lamentablemente no con algunas herramientas que son imprescindibles y necesarias para poder encarar la actividad laboral propiamente dicha, ¿no? Entonces, me ha brindado la universidad, por supuesto que sí, en su momento la parte académica, desde luego, pero yo no disponía de las habilidades para, probablemente sí muchas competencias y habilidades, pero las herramientas para desarrollar el trabajo ya en el puesto de trabajo, en la práctica, en una organización, no las disponía realmente con la performance que yo hubiera deseado, Damaris. Bueno, yo personalmente creo que eso, en ese sentido, ha mejorado bastante la tecnología. Y mismo esto que hablaba de que estemos en distintas sedes, las personas tienen distintas perspectivas. Y el compartir con personas de otras ciudades, te abre un poco esas perspectivas y te muestra otras cosas. Y creo que lo que ha mejorado bastante en la formación es el tema de las tomas de decisiones. Ahora se utilizan otros métodos de enseñanza que te ponen mucho en esa situación de tomar decisiones. Y creo que la brecha se ha reducido, sigue estando todavía, porque hay muchas cosas que adquirir con la experiencia de estar en un puesto de trabajo. Claro que sí, usted tiene razón. Ahora, yo puedo hablarle de cómo eran las cosas en el caso mío hace mucho tiempo y cómo son las cosas hoy. Bueno, yo he sido formado en la universidad privada, en una universidad privada, sí. Y yo he salido durante, antes de terminar mi carrera los últimos semestres, he salido a trabajar en un trabajo con una remuneración muy simbólica, ¿no? Muy pequeña porque, y de eso se trata también lo que vamos a conversar a continuación, que dice, ¿cómo usted, cómo el profesional recién egresado, recién titulado, podría incorporarse a una fuente laboral? Si la fuente laboral está pidiendo tres, cinco años de experiencia, que uno cuando sale de la universidad generalmente no la tiene. Es así que yo he podido subsanar este aspecto, el cual yo conocía, yendo a trabajar por un monto simbólico, y claro, comenzando desde abajo, desde prácticamente un mensajero, de lo cual me enorgullezco, porque he llegado hasta cargos gerenciales, y hoy en día, al margen de mis actividades como docente, de lo cual me enorgullezco también, y en una gran casa de estudios como les Unifrance, también tengo un emprendimiento propio, ¿no? Entonces, digamos que he podido escalar desde ser un mensajero, sí, con mucho orgullo, a todos los niveles jerárquicos, realmente hasta la gerencia, en lo cual yo realmente tengo muchas destrezas, y muchas competencias, pero he podido ingresar al ámbito laboral casi regalando mi trabajo. Pero en contraprestación, si bien mi trabajo, mi remuneración era pequeña, el aprendizaje era grande en la práctica, ¿no? Entonces he ido de esa manera escalando, y pudiendo cerrar las brechas que existían entre la fuente laboral y mi formación académica, universitaria desde luego, poniendo en práctica en una empresa que me ha dado la oportunidad en su momento, y enseñándome, brindándome las herramientas en la práctica, y yo resignando el tema de la remuneración, ¿sí? Porque le comento que también había una oportunidad en aquella ocasión de entrar a trabajar en un banco como cajero. Pero yo decía, en mi profesión, que primero es de auditor financiero y posteriormente complementado a la administración de empresas, yo decía, de cajero sí voy a ganar más dinero, pero ¿cuál va a ser el aprendizaje inherente a mi carrera? Entonces tomé la opción que me remuneraba menos económicamente, pero que me remuneraba muchísimo más en la práctica. Yo le comento esto que yo he hecho en mi época de casi egresado para cerrar esta brecha, Maris. ¿Qué le parece? No, me parece interesante, Elisen. Yo creo que la universidad es una escuela muy buena, pero la vida y la experiencia también son muy importantes. Yo personalmente le comento lo que he estado haciendo y creo que le veo dos soluciones a este tema de la experiencia porque es complejo. Yo me he encontrado, por ejemplo, con el problema de que hay muy pocos trabajos a tiempo parcial. Y cuando uno está estudiando, hacer un trabajo a tiempo completo en carrera, para ir haciendo carrera, es prácticamente imposible, es muy difícil. Entonces, para mi suerte vino la pandemia un poco y, bueno, yo soy originaria, yo soy de Trinidad. Y lo que pillé fue un trabajo de una empresa en Trinidad que me contrató para que le maneje el tema estadístico. Que me viene bien en mi carrera, les veo el tema estadístico, les veo un poco el tema de estrategia y lo puedo hacer de manera remota, desde acá, desde Cochabamba y a mis tiempos prácticamente, no me ponen un horario específico. Entonces, yo vi en eso una solución para ir ganando experiencia en una especialidad de mi carrera y ir ganando este tiempo de trabajo que te solicitan al momento de salir. Y también vi algo muy interesante. En Estados Unidos, Walmart ha desarrollado un problema, un programa donde te dan como que un fast track a puestos de mayor decisión y a como de mediana responsabilidad. Esto es para atraer a los talentos jóvenes y en un plazo de dos años entrenarlos como que a full capacidad y que vayan ascendiendo rápido y logran así en dos años ya darles unos buenos puestos con una buena remuneración. No sé qué le parece, Elisa. Esas dos experiencias que le comento. Me parece excelente y cómo usted ha podido adaptarse. Imagínese, usted se ha movido de una ciudad a otra y de una ciudad que es pequeña a una ciudad que es la más grande de Bolivia, como lo de Santa Cruz. Y con lo que eso implica, ¿no? A nivel familiar, a nivel personal. Y también ha logrado conseguir el espacio para poderse desarrollar, que lo hace ahora. Y es correcto lo que usted dice. A tiempo parcial. Es decir, recibir esta remuneración en la práctica y aparte que te den este privilegio de la flexibilidad para que usted pueda terminar sus estudios. Porque al igual que usted, yo he entrado en la última etapa de mis estudios. Y bueno, yo sí he conseguido una flexibilidad de algunas clases. Me esperaban hasta las 9 y media, 10 de la mañana. Luego salía entre 6 y 7, volvía. Y bueno, estaba trabajando sábado y domingo también para compensar. Y sí ha sido una época muy dura, recuerdo. Muy dura, muy sacrificada, pero que ha traído sus recompensas. Porque ese es mi primer certificado de trabajo de un año durísimo. En serio, una labor de UQIER, y le repito por enésima vez, de la cual me enorgullezco. Se manejaban cheques aquella vez, me acuerdo ahora, solo son transferencias. Y de ir, dejar una cosa, recoger una cosa, traer. Pero luego, como han visto que había un nivel de confianza, también me han dado la oportunidad de hacer la contabilidad. Entonces el contador me decía, vas a registrar esto, esto, y esto, y esto. Bien, 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 esto, esto. Y un día el contador se fue y me quedé, ¿no? Y luego asigné y posteriormente me titulé y fui a trabajar a otra empresa. Entonces yo le agradezco mucho a esa empresa la oportunidad, porque realmente ha sido el escalón. Y poder subsanar esa deficiencia que era mía, que también ha sido suya y que la compartimos. Yo me transporto a la edad que tiene usted y decir, ¿qué hago? ¿Cómo tener experiencia? Y yo la he obtenido también adaptándome al momento, haciendo sacrificios, porque yo sé que usted está haciendo sacrificios, lejos de su familia, a nivel personal. Ha dejado toda una vida por cumplir sus sueños, cumplir sus anhelos y seguramente cambiar, mejorar la vida de su familia. Yo la entiendo y la felicito. Y además quiero decirle, sabemos cuáles son las diferencias entre habilidades y competencias, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos una autoevaluación, un autoconocimiento en la etapa universitaria y también en la laboral. Y ahí podemos saber y decir, ok, yo sobre esto no puedo hablar. Por ejemplo, yo en reuniones corporativas, empresariales, cuando hablan de marketing, de fuerza de ventas, calladito nomás y solo miro y escucho porque por ahí me puedo quemar. Pero cuando hablan de otros temas, puedo opinar. Y si hablan de otros, porque son mis habilidades, pero si hablan de otros, como son mis competencias, yo hablo y sí tengo dominio. De esa manera también, yo sé que usted tiene habilidades y competencias que está pudiendo en este enlace que está teniendo que me comparte, ¿sí? De esta pasantía tan importante en una organización tan importante y viviendo de una casa de estudios tan importante como lo es Unifrance. Yo quisiera que nos comente cómo ha hecho este autoanálisis de competencias y habilidades para ejercer su labor, su actividad laboral que la realiza hoy en el día a día, también aplicando el conocimiento que le dio Unifrance. ¿Tú nos puede comentar? Claro, lo dicen. Bueno, como dice ahí que cuando tocó la época de las pasantías, uno siempre como que un poco nervioso, ¿no? Ya salís del confort de la universidad, el trabajo es diferente, es difícil. En la universidad te dan un papel que dice hito y te dicen que tienes que poner esto, esto, esto y esto. No, en el trabajo no, te dicen hacerme esto y ya vos tenés que aplicarle eso que aprendiste. Y es un paso un poco complicado. Entonces, te tenés que mirar al espejo y como dicen ponerse la mano al pecho y bueno, ¿qué hago bien? ¿Qué desarrollé en la universidad? ¿Y qué aprendí bien? Y uno siempre, la administración es muy amplio, pero uno siempre tiene su tendencia por lo que le gusta más o lo que le gusta menos y como que lo aprendes todo, pero pones especial énfasis en aquello a lo que te ves dedicándote al futuro. Y eso fue lo que yo hice. Este tema de recursos humanos, la verdad que era algo que yo creía que había desarrollado bien, pero no le había dado una oportunidad. Mi trabajo remoto me hacía enfocarme más en el tema estadístico de la administración, en desarrollar estrategias. Recursos humanos es otro mundo, pero muy interesante. Y ahí viene también lo que hablábamos, qué habilidades creo que deben tener estos nuevos profesionales para ser considerados en puestos laborales. Algo que a mí me ayudó bastante porque entrar a la comunidad andina requiere un concurso de mérito donde postulamos 2.200 personas y solo 190 entramos al organismo. Entonces requiere, sí, requiere. Yo me siento muy orgullosa, la verdad, de haber logrado entrar. Gracias, gracias, Lysen. Y lo que creo que me dio una ventaja es el tema de los idiomas. Creo que hoy en día, más en nuestra carrera, que son los negocios, el tema de los idiomas es fundamental. El inglés. El inglés es una necesidad. Y si aprendes más, yo hablo alemán también, te da una ventaja más todavía. Y muchas empresas valoran eso por encima incluso de las notas, de otras cosas. Exacto. Y algo que también vi que al menos la comunidad andina valoró, y creo que el mundo actual de los negocios, es también el tema de la responsabilidad social. La comunidad andina valoraba en la postulación, si nosotros como estudiantes habíamos desarrollado un proyecto que ayude ya sea a la comunidad o a la economía naranja, que es un tema de negocios más cultural. Entonces, no sé qué opinan, dicen, ¿qué cree usted que los nuevos profesionales deben considerar, realizar como un extra en su fundación, formación, para poder competir con estos puestos? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted expresa. Y Unifrance tiene un programa Internacionalízate. Yo pienso que es excelente porque nuestros profesionales, al margen de la formación que están recibiendo, es fundamental que para ser mucho más competentes, ellos al menos manejen el inglés, ¿no? Ustedes saben que el listening y el speaking es fundamental. Mínimamente el speaking, porque el reading deberíamos tener todos, ¿no? Y si usted tiene un idioma más, realmente va a estar a una distancia muy grande de otros profesionales, ¿sí? Porque, tal como usted lo dice, se convierte en una herramienta muy poderosa y que nos abre muchas puertas. Está bien. Pero ahora, al margen de ello, yo quisiera saber su opinión sobre si el nivel de formación de los estudiantes en general, de todas las casas de estudio, lo que usted ha podido observar en este centro laboral y por referencia de amigos y conocidos, ¿será suficiente esa formación laboral que dan las universidades privadas, privadas, públicas y de todo tipo, para las necesidades medianas del mercado laboral actual, dado que estas circunstancias son particularmente difíciles? Porque yo me remito a publicaciones de prensa, en redes sociales también, que las fuentes laborales, la oferta laboral es muy reducida y la demanda es grande. Y hay muchos profesionales que están trabajando, resignando cargo, resignando remuneración o incluso que están en la informalidad, personas que han sido ejecutivos están en la informalidad, vendiendo comida, ropa, accesorios y de todo. Mucha gente ha pasado a la informalidad debido a la falta de empleo. Entonces yo creo que en esta situación de carencia de empleo habrá que ser más competente. Pero hoy en día se estarán formando profesionales competentes para encarar esta coyuntura actual tan compleja. Yo le puedo hablar, le dicen, de la experiencia... Bueno, ahora que en la comunidad andina estoy conviviendo con personas de otras nacionalidades, de muchas universidades, y yo estudié un año alemán en Suiza, hice un intercambio estudiantil, y también hice tres semestres en la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, desde ese punto de haber convivido con personas de muchas nacionalidades, le puedo decir que lamentablemente la educación en Bolivia, a nivel privado, público, en todos sentidos, no da la talla para competir a nivel internacional. La verdad, siendo muy honestos, y no es por desmerecer al país, ni mucho menos, pero tenemos mucho por crecer. Y creo que ahorita estamos en un momento por la pandemia en el que se nos cierran muchas puertas en Bolivia, porque el tema de la oferta que usted dice es muy por debajo del tema de la demanda de trabajo, pero se nos abren otras, porque muchas empresas han abierto puestos de home office. O sea, vos podés trabajar desde Bolivia en una empresa americana, en una empresa española, alemana, china, japonesa, entonces esas son puertas que nos abren. Pero para poder competir con esas puertas, creo que a la par de la formación que nos da la universidad, nosotros como estudiantes tenemos que buscar otras cosas, y con otras cosas me refiero, la misma oportunidad de trabajo es la oportunidad de estudio. Muchas casas de estudios han abierto cursos, casas prestigiosas, tenemos Harvard con EDX, Stanford con Coursera, donde nos permiten hacer cursos para aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevos conocimientos. Entonces, creo que van a ser esenciales para poder competir en este mercado tan, tan competitivo. Muy bien, gracias, Damaris. Yo realmente percibo y siento, y con toda seguridad le puedo decir que estoy frente a una persona como usted que va a ser profesional de alta gama y de mucho éxito. Muchas gracias. No sé si podamos tener en el país mucho tiempo, pero yo estoy seguro que acá en el exterior va a triunfar. Entiendo que usted está consciente de que también son muy importantes las alianzas estratégicas entre las empresas y las universidades que están a punto de poder otorgar al mercado laboral a los nuevos profesionales, esas alianzas estratégicas son fundamentales. Porque la universidad tiene que saber qué es lo que requiere actualmente el mercado laboral, que no es lo mismo que yo requería, que yo vi que requerían las empresas hace 20 años, yo tengo 40 años, empecé a trabajar cuando tenía 20 años y las necesidades eran distintas, la coyuntura era distinta y veo que usted no solamente está consciente de todos estos cambios, sino está muy preparada para poder tener un futuro exitoso, porque de hecho ya su presente es exitoso. Entonces yo la felicito. Gracias. Ha sido un privilegio y un honor conocerla y bueno, me parece que es también otro privilegio, pero común de los dos que pertenezcamos a esta Casa Superior de Estudios. Un gusto, Damaris, conocerla. Igualmente le dicen, siempre para mí, para mí aprender de grandes personas y grandes profesionales como usted es un privilegio y es una oportunidad que me ha dado Unifrance y lo que les puedo decir a los jóvenes profesionales es que no se asusten, el cambio es difícil. A veces hay que dejar muchas cosas, la comodidad, pero vale la pena. Mientras más grande el riesgo, más grande es el resultado. Entonces que lo que los haga, a los apasionen, le echen y si se quieren ir, que se vayan y se vayan a estudiar una maestría y que postulen, no se pierde nada intentándolo. Exacto, y cuando uno es joven a veces no piensa y deja momentos que son irrecuperables por temas que realmente son irrelevantes en la vida. Yo también he sido joven y también he tomado malas decisiones, entonces yo les diría a los chicos que están estudiando que no pierdan ni un solo día, no se falten ni un solo día, no lleguen tarde ni un solo día, porque el tiempo pesa, el tiempo no vuelve y no solamente hagamos la tarea que pide el docente, vámonos un poco más allá e investigar más allá, a ver qué más había habido, porque esos son los profesionales que requiere actualmente el mercado laboral, profesionales más ambiciosos. Un gusto, Damaris. Igualmente, Elisen, un gusto grande, gracias a usted también y gracias a Unifrance por la oportunidad que tenemos de conversar aquí con Elisen y ver los diferentes puntos de vista de un profesional y de un estudiante. Ha sido un gusto. Muy grande. Igualmente, gracias, un gusto. Gracias, Unifrance. Muy honrado de la oportunidad. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.